Don David, que por favor nos grave, porque además, además, hay que escuchar el comentario de nuestros expertos, el comentario de nuestros compañeros, también, también nuestro queridísimo Manuel Ibarra, periodista independiente, maestro en comunicación y por supuesto, martillo de los fachos, nos habla de cómo es que la derecha, pues, nos quiere bajar gacho a Beatriz Paredes. Esto es lo que opina el queridísimo Manuel Ibarra. Hola, amigas y amigos de Sin Censura, soy Manuel Ibarra, esta es mi videocolumna de hoy y les mando saludos a Toñito Ruiz, a Ceci, a todas las familias Sin Censura, la gente del chat y al buen chente. Hoy vamos a hablar de cómo la derecha nos quiere bajar gacho a doña Beatriz Paredes de la contienda. Ha sido muy divertido ver cómo, nomás no le sale a la derecha su enorme plan de imponer, como nos adelantó el presidente y algunas voces disidentes del PRI-RD, a Xochitl Galvez. Durante menos de dos semanas les duró una narrativa de que Xochitl era un fenómeno, que iba a arrasar, que le tenía miedo a Adán, Claudia, Marcelo, quien vaya a ser la concholata, y el propio presidente. Esto incluyó una andanada mediática de columnas portadas en diarios de la derecha, medios tradicionales, columnistas, y un largo etcétera. Pero la verdad es que ante los escándalos de corrupción y la grisura y la vulgaridad de Xochitl, su racismo, su clasismo, pues no terminó de prender el personaje. Y no contaban con que lo que queda del PRI, las fuerzas vivas del PRI, lo que sea que eso signifique, pues están apoyando a su aspirante, Beatriz Paredes Rangel, pero pues ahora hay un lado sincronizado de gente, Fox, que entre sus balboceos incoherentes en Twitter, ahora le pide unir fuerzas estratégicas, y le dice a Beatriz que decline, como hizo Santiago Krill, casi entre lágrimas. Bueno, ya son lágrimas que se repiten para Santiago cada seis años, desde el 2000, ¿no? Porque no, no sale ni en rifa el pobre. Ahí le regalarán una plurinominal. Y el fracasado y fallido candidato presidencial en el 2000, el moretón, porque se llama Madrazo Pintado, el patrocinador de Latinos, ya empieza también a presionar a su supuesta correligionaria, le dice que no ha ganado nada, que ha perdido dos veces, y que hay que cerrar filas. Yo le digo mitad en broma, mitad en serio, a Beatriz que aguante, que no deje que la cargada de este par de fracasados, derrotados, Vicente Fox y Roberto Madrazo, y del junior oligarca y fallido activista, Claudio X. González, la presión en que lleve hasta las últimas consecuencias esta disputa con Xochitl Galvez, que les demuestra que es un globito inflado, y que la verdadera mujer del buitil es ella, Beatriz Paredes, no Xochitl Galvez. Y bueno, al grito de Beatriz aguanta, el pueblo se levanta, nos despedimos, soy Manuel Ibarra, me pueden seguir en Twitter X, en arroba Manuel guión bajo Ibarra, les mando un saludo a todas y todos. Bye. Un saludo al queridísimo Manuel Ibarra, el martillo de los fachos aquí en Sin Censura, y bueno, pues, qué felicidad me da escucharlo, y estos planteamientos que hace, también de forma un poco sarcástica hacia Beatriz Paredes. Pero bueno, nos da mucho gusto que esté aquí usted conectado con nosotros. Le pido.